Seguimos aquí en la Federación, en la Villanera, en la Ciudad de Panadero, que dirige Raúl Sánchez del Rey. Bueno, estamos conveniendo a Martínez, que es abogado en la zona de Morón, y hoy está acá en la Villanera. ¿Cómo está? ¿Buenas horas? Bien, todo bien. Muy bien. Muy bien. Muy linda reunión, ¿no? Costano, ¿cuál insoporta la Federación? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal haces? Bueno, es una tarea importante, ¿no? Hace muchos años que estamos acá, y bueno, tratar de ayudar a un panadero, lo que se puede. ¿Vocirle a la representación legal? Sí, en algunos sentidos, sí. Tratar de ayudar, de difundir, de participar. ¿Varían, no hay algunos conflictos? Sí, sí, como siempre. Está muy dura la situación, ¿no? Al panadero le cuesta bastante llevar adelante la tarea todos los días, ¿no? Están muy caros los impuestos, los servicios, y aparte, bueno, hay mucha competencia en la calle, hay muchos productos congelados, ¿no? Y entonces hoy la venta se realiza en cualquier lugar, yo ahora no solamente en la panadería, entonces es complicado. ¿Pensaste algún día hacer esto? Bueno, yo he tenido panadería, sí, de chiquito, sí, tuvimos tres panaderías. Dos panaderías en Morda Plata y una panadería en Morón. Pero hace muchos años eran las panaderías de la familia. Y ahora, bueno, tengo una pequeña panadería propia en el estudio jurídico de la esquina. Ah, mirá vos, ya hay Morón. En Morón, sí, en Morón tenemos una pequeña panadería. Así que, sí, estamos. Sí, sí, ni de la familia, digamos. Sí, sí, de la familia, panadero. Bueno, cambiaron mucho las cosas en los últimos años, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, bueno, y de hecho también tenemos un grupo muy lindo, es un grupo de Facebook, se llama Panaderos Argentinos, y tenemos 500.000 integrantes. Y en ese grupo no solamente está contemplada la posibilidad de la participación del panadero neto, de cuna, profesional, sino que también es un grupo abierto para toda persona que se inicia, y hay mucha, hay mucha gente, hay 500.000 integrantes que tenemos. Pero, bueno, es una profesión muy linda, ¿no? Bien llevada, es una profesión muy linda. ¿Y cómo te compraste a la conversación? Y, bueno, soy amigo personal de Raúl, desde hace muchos años. De hecho, fuimos compañeros. Claro, claro. De cruzada, claro, porque nos recibimos los dos grandes, ¿no? Y, bueno, hicimos un lindo vínculo. Y, bueno, en principio, igual desde chico siempre me atrasco, ¿no? Me sigan trayendo porque tenemos una panadería. Pero, bueno, tratando de ayudar. Se puede, capaz que vamos a un evento. Los otros días estuvimos en el evento de calza. Estuvimos viendo la planta de calza, muy linda. Acá en Lanús. Claro, si no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla. Sí, la conozco, acá en la calle Rodríguez. No, Alfonsín. No recuerdo la calle. Sí, ahí cerca de Centenario y Uruguayo. Sí, señor, tiene... La conozco. Sí, la conozco, la conozco. Muy linda. Y, aparte, tienen una muy linda propuesta. Los otros ahora están atrás de la ley del panadero profesional. O sea, para que ese panadero artesanal siga siendo protegido. Que no pasa, hoy está muy desvirtuado. Hoy quizás la gente antes adquiría algunos productos de panadería netamente en panadería. Y hoy uno va a una estación de servicio y tiene media luna, muffin, cruzante, una serie de cosas. ¿Sentís que la competencia hoy es casi desleal? No sé si tanto. Me parece que la tecnificación del panificado es importante. O sea, quizás lo que es desleal es la transmisión hacia el cliente. O sea, quizás la gente no diferencia bien la calidad entre el pan tradicional de panadería, el proceso de fabricación... Claro, sí. Y en realidad, ¿qué cosas tienen panificados que la gente reconoce como saludable? Porque hay mucha publicidad en ese sentido. Entonces, capaz que... Con respecto a la tecnificación, bueno, qué sé yo, es difícil. Porque uno puede tener una buena producción tecnificada de un pan natural. Lo que pasa es que, por lo general, no se hace. Porque se le ponen muchos conservantes y muchos productos para que ese pan tenga, no sé, cuatro o seis meses de duración. Por ejemplo, las galletitas. Hay galletitas que tienen un año y medio. ¿Vos decís que hay como una publicidad engañosa en cuanto al resultado final de un producto? Sí, sí, obviamente. Las grandes empresas lo hicieron, ¿no? A Arcor, a Nestlé, o sea, los grandes monstruos que hicieron que los productos se vean como naturales. Con estudios realizados por universidades que están patrocinadas y bancadas por esas empresas. La gente lo ve como natural. Claro, a los chicos de chiquititos, uno, o sea, si le da por optar entre una galletita con una figurita, con un chocolate que es todo química, bueno, obviamente viene la figurita del dragón, la figurita de Superman y el nene va a querer adquirir eso, ¿no? Pero en realidad, bueno, es importante. La difusión del buen producto, de calidad, es importante. Bueno, para eso está la ley de sellos, ¿no? Que hoy día habla un poco de lo que el producto tiene y de lo que no tiene. Sí, pero es media quizás medida esa ley, ¿no? De sellos. Me parece que la gente se da cuenta cuando hay un producto de calidad. Y ya te digo, sobre todo la persona que está medianamente asesorada y entiende que un producto natural tiene un vencimiento, quizás de una semana y con solo ver que hay un producto, no sé, unas pepas, por ejemplo, que se venden en un almacén, que podrían competir directamente con una pepa que se hace en panadería y esa pepa que compite en panadería en siete días está para tirar. Y la otra durante un año y medio. Entonces, bueno, algo debe haber. ¿Eh? ¿Eh? Así que bueno. Muy bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.